El gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Tener a alguien relacionado con el Che, el mismo ADN, cerca de nosotros, sin duda, que para nosotros es un privilegio y un honor. Y para mí también. He visto hasta la entrevista tuya con Fidel, que es una maravilla. Bueno, Mesito, pudiera hacer otra vez nuevamente ahora, fuera si en realidad es una maravilla.